hola queridos amigos de youtube y bien acabo de pedir un nintendo switch por mercado libre usando la opción de mercado pago esa opción quiere decir que si no es el producto el que viene aquí o si está descompuesto si está defectuoso cualquier cosa cualquier error cualquier problema me regresan el dinero si yo devuelvo esto que me hayan enviado aquí están mis datos la dirección y todo a donde me enviaron el switch que espero que si esté la verdad y pues también quiero grabarlo y subirlo para que por lo menos tengo una evidencia de que si fue lo que me enviaron así que voy a descubrir si no me han timado y aclaro que este vídeo no se trata de me estimaron en mercado libre o me estimaron comprando en switch porque luego ha pasado por el título que pongo piensan que me van a timar pues ya casi queda yo creo que le voy a recortar ya pude ya pude abrirlo bien qué es lo que tiene aquí una bolsa híjole así parece que si es el switch tal cual vamos a ver si es cierto quizás en la caja venga otra cosa no sé por qué estoy pensando que me estimaron quizás porque hoy es martes 13 bueno al menos el día que grabé este vídeo recuerden que martes 13 no te casas ni te embarques vamos a hacerlo aquí a un lado y donde vendrá el mayor y si eso si no me gusta quizás venga aquí adentro espero que sí a ver vamos a ver con calma que ya me puse nervioso pues parece que ya aunque aquí sin querer rompí un poquito la caja pero que eso no me llega a afectar en el futuro y me parece que trae yurex creo que los voy a tener que cortar así que ni modo pero creo que estos diurex se los pusieron no son los que vengan en la consola ahí quedó uno vamos por el segundo ahí está y ahora si es momento de la verdad pues sí parece que todo está en orden vean aquí está el juego mario odyssey vamos a ver si ciclo contiene pues sí aquí está mario odyssey vamos a hacer que enfoque y pues también parece que no trae folletos ni manuales mismo que le vamos a hacer y vamos a ver por el otro lado que más trae para conectarlo a la luz 2 para los controles 2 el cable hdmi y bueno voy a tratar de ver si es el de nintendo si es el de nintendo aquí viene el logotipo y aquí está la consola en sí pero por alguna razón creo que trae una pantalla no pero no la veo por ningún lado no veo la pantalla por ningún lado es así no sé quizás venga aquí aquí está la pantalla vean vamos a sacarlos de sus envolturas y vamos a ver si si está todo en orden bueno voy a tener que quitarle diurex así y ahí está la pantalla de nintendo switch y ahora a ver los controles sólo falta ver que funcione y si funciona led direct si sirvió o no sirvió según me prometieron que estaba todo en orden que funcionaba pero si aquí está el control en sí parece que todo está en orden y bien ahora les digo que tengo que probar la consola para ver si calificó bien o no a esta persona al que le compré el nintendo switch espero que así sea y ya les diré ustedes si si sirvió o no esta magnífica consola aquí están todas las envolturas que venía cubierto el nintendo switch adiós ese es elета el Britt иск el��도 l el